La nueva y lujosa mansión de Luis Miguel donde vivirá con Paloma Cuevas y Danilo Carrera no quiso ser papá y no se arrepiente de haber terminado con Michelle Renaud. Todo esto y más aquí en Ella y Online. Que comiencen los espectáculos. Con piscina templada, nueve dormitorios y más lujo es lo que cuenta la nueva mansión de Luis Miguel que compartirá con Paloma Cuevas en una de las zonas más exclusivas en Málaga, al sur de España. La lujosa villa es de estilo contemporáneo. En la planta baja se puede disfrutar de un gran salón principal con chimenea y una zona de estar de televisión. Cocina equipada con isla central, comedor, cocina secundaria, dos dormitorios de invitados con baños en suite, vestidor y terraza. La planta baja se abra en las amplias terrazas y en el jardín se encuentra la piscina. Vaya que esta parejita tiene muy buen gusto para decorar su nidito de amor. Y es que cómo no, hay billete, hay billete. En la planta superior se encuentra el dormitorio principal con gran vestidor de madera, baño en suite y terraza privada, despacho, salón, comedor con terraza, con vista impresionante al exterior, dos dormitorios de invitados con baño suite y vestidor. De igual manera, la mansión cuenta con alojamiento para invitados que incluye sala de estar, cocina y dos dormitorios con baño en suite, piscina climatizada, spa, baño turco, gimnasio, zona chill out, bar y un amplio garage como hasta para siete coches. Oigan, Luis Miguel se voló la barda con su casita. Se me hace que pensó en todo. En las fiestas decembrinas, en las reuniones familiares para tener espacio para toda la familia. ¿Quién diría que con Paloma Cuevas, Luis Miguel iba a sentar cabeza? Y es que su relación no fue tan fácil que digamos. Estuvo rodeado de mucha polémica al inicio. Y es que sabemos que el cantante tuvo bastantes novias antes de Paloma, como Stephanie Salas, Isabela Camil, Daisy Fuentes, Alicia Machado, Mariah Carey, Mirka de Llanos y Araceli Arámbula, la madre de sus hijos. En verano del 2022 comenzaron a surgir los primeros rumores de la relación entre Luis Miguel y Paloma. Y pese a la existencia de algunas imágenes juntos, ellos no querían compartir el estatus de su relación. Por lo que no sabíamos si se trataba de un romance fugaz o algo más serio. Hasta que a finales del mismo año se dejaron ver besándose en público. Y ahí confirmamos la teoría del nuevo romance. Luis Miguel está viviendo uno de sus mejores años, rodeado de muchos lujos y amor. Deseamos que siga compartiéndonos la buena vibra que se va, gracias a los millones de dólares. ¿Y tú qué opinas de la nueva mansión de Paloma Cuevas y Luis Miguel? ¿Qué te parece esta parejita que derrocha miel? Hace unos meses, cuando nos enteramos que Michelle Renaud contrajo matrimonio con su actual pareja, Matías Novoa, se comenzó a hablar de la ex relación que ella mantuvo con Danilo Carrera, desatando chismes y rumores que uno de los motivos por el cual terminaron es porque ella no quiso tener un hijo con Danilo. Sin embargo, otra versión salió a la luz y resulta que fue Danilo Carrera quien no se animó a ser papá con Michelle Renaud. O sea, la misma historia, pero con los papeles invertidos. De acuerdo con la fuente Chisme No Like, Danilo Carrera fue quien terminó la relación que mantuvo con Michelle durante dos años aproximados. Esto porque la actriz ya quería contraer matrimonio, pero él se negó, al igual que convertirse en padre en ese tiempo. En entrevistas, los paparazzis le cuestionaron a Danilo que sí que sintió al ver que Michelle cumplió el sueño de vestirse de blanco. Y él compartió que se sentía muy feliz por ella y que sobre el embarazo, que espera que sí le pueda dar ese regalo a su hijo, un hermanito. Además, también le preguntaron que si no quería ser padre con Michelle y él dijo que no, confirmando lo que se había rumorado. De igual manera, confesó que no se arrepiente de haberse separado de Michelle y entre risas dijo lo siguiente. ¿Qué me voy a arrepentir? Al contrario, estoy en el mejor momento de mi vida. La historia de amor de Danilo y Mitch fue una de las más bonitas y más queridas por los internautas. Subían bastante contenido juntos en redes sociales. Los actores se conocían de años atrás, aunque el flechazo se dio cuando protagonizaron la telenovela Hijas de la Luna en 2018. Y ellos mismos confirmaron su noviazgo. Fue a inicios del 2021 que los actores compartieron públicamente que no tenían los mismos proyectos de vida. Pues según dijo Michelle, ella quería formar una familia con Danilo y tener hijos, mientras que él, en ese momento, no quería lo mismo. Pero ahora, en un video de la reportera Berenice Ortiz, Danilo Carreras se dijo listo para tener hijos e incluso reveló que con su nueva novia ya tiene pensado los nombres. ¿Qué opinas? ¿Crees que ahora que Michelle Renaud está casada y supuestamente en la espera de un nuevo baby, a Danilo le dieron ganas de formar una familia? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!